HINCHA, SOCIO, SIMPATIZANTE, BIENVENIDO, ESTO ES CREMERÍA TV SENTADO AL COSTADO, NO TENGO REMEDIO VOY A CONFUNDIRME Y QUIZÁS YA NO PIENSE MÁS Amigos de Cremería TV tengan ustedes muy buenas noches Les damos la bienvenida a un nuevo programa del Club Atlético Carcarnia Vamos a compartir con todos ustedes las actividades de la institución durante los últimos días Los ganadores que ha arrojado nuestra institución Los favorecidos en cuanto a premios entregados en estos últimos días Lo que se viene a partir de ya mañana prácticamente Con grandes torneos y eventos muy importantes dentro de nuestra institución Con muchísimo público por supuesto que estará llegando de localidades vecinas En primera instancia vamos a recordarles a todos ustedes Porque muchos ya están preguntando cuándo va a abrir la pileta Muchos días de calor en esta semana Y para informarles a ustedes que la pileta se inaugurará Junto con la fiesta del deporte el próximo 26 de noviembre Domingo 26 de noviembre a partir de las 11 de la mañana Ya la pileta estará abierta Recuerde usted que se puede asociar a la institución Para aprovechar el verano durante todos los días Sin pagar un ingreso a la pileta de verano Usted se asocia, entra gratis todos los días del mes Y tiene la posibilidad de además participar de un sorteo hasta 27.300 pesos Que es muy pero muy lindo Por ser socio senior si paga en término Recuerde eso usted Recuerde que para asociarse deberá pagar una cuota de inscripción Y si usted no quiere pagar esa cuota de inscripción Se puede adherir al débito automático Para así no pagarla Si usted se adhiera al débito automático Se queda asociado a la institución Ingresa todos los días de manera gratuita A nuestro complejo deportivo Y no abonaría la cuota de inscripción Eso sí, si usted no puede adherirse al débito automático Deberá abonar la cuota de inscripción Que le estaba comentando anteriormente Usted se acerca a la Secretaría del Club O se informa en la portería del complejo deportivo Y ya tiene todo bien sabido Para poder disfrutar de un verano más En el paraíso rojinegro Recuerde 26 de noviembre Junto con la fiesta del deporte De la inauguración de la temporada de verano 2017-2018 Del Club Atlético Caracaraña Bien, hablando del socio senior Recuerda usted que le decía recién Que tiene la posibilidad de ganar Hasta 27.300 pesos Bueno, en estos días estuvimos entregando Un nuevo premio del socio senior Se trata de Agustina Príncipe Que ya goza de los 8.190 pesos Que se ganó hace muy poquito tiempo Así que allí está la entrega del cheque A esta asociada a nuestra institución Que ya goza de su dinero Por otra parte Le tenemos para ofrecerles a todos ustedes La oferta del mes Que tiene que ver con la indumentaria De la institución Recuerde que está Nuestro local de merchandising Allí en pileta climatizada De nuestra institución En el complejo deportivo 300 pesos la remera de Sonder Que nos está vistiendo Para este verano 300 pesos para los deportistas A pagar en 3 cuotas De 100 pesos cada uno Así que no se pueden perder Esta gran oferta Y para hacer un combo Un poquito más grande Se viene el calorcito Y les ofrecemos a todos ustedes Una camperita bien veraniega Tenga usted en cuenta eso Para cuando refresca un poquito A la noche Se pone la remera Del club Y arriba se calza La camperita A 1250 pesos nada más Que usted puede pagar Con tarjeta de crédito Recuerde eso bien Y si usted tiene tarjeta Del banco macro Lo puede hacer hasta 6 cuotas Sin interés Así que no se pierda Esta oportunidad Bien Por otra parte Seguimos contándoles Todo lo que tenemos Para los próximos días Y este fin de semana Llega la revolución Porque comienza A las 21 horas El sábado En el salón del centro El festival de ritmos urbanos El quinto festival De ritmos urbanos Del club atlético Carcarniá De la escuela De nuestra institución Con Mauricio Larenti Con Aldana Gobernatori Con Rocío Batres Así que Las felicitaciones Para ellos Que pueden llegar A realizar un nuevo evento Y que se está preparando Con una sorpresa Impresionante Así que usted No se puede perder Este próximo sábado La revolución El festival de ritmos urbanos Las anticipadas Ya están a la venta 150 pesos Para los mayores Y 80 pesos Para los menores De 10 años Así que A tener en cuenta Todo esto Nos invitamos Este sábado A partir de las 21 horas En el salón del centro Para disfrutar Del festival De ritmos urbanos El quinto Aquí en este 2017 Por otra parte Seguimos ofreciéndoles Eventos Para este fin de semana Porque el domingo A las 21 horas En la posada Del complejo deportivo Se va a realizar La cena cierre de año Del básquetbol formativo Y allí Usted puede participar La familia del básquetbol Lo está esperando 230 pesos La tarjeta para los mayores Las bebidas son aparte Hay que llevar los cubiertos Eso siempre Nunca debe olvidárselo Y los El precio Para los menores Es de 170 pesos Así que aprovechelo Las tarjetas Están a la venta En la secretaría Del club Y otra cosa Pero para Ir a buscar A Brown 1009 Porque allí se están Vendiendo las Anticipadas Numeradas Atención con esto Para Lazos ¿No? Porque se llega Ya el próximo Fin de semana El próximo fin de semana No estoy hablando No de este Sino del otro El 27 ¿No? De Noviembre Llega Lazos Nuestra América Sin Fronteras La presentación Del festival Anual Cierre de año De la Academia De Danzas Folclóricas Latinoamericanas Y Tango Del Club Atlético Carcaraña Así que en el Salón Del Centro Va a haber Muchísimo público En estos días Los invitamos Por supuesto No se pierda Estas oportunidades Que les brinda El Club Atlético Carcaraña Vamos a meternos En este momento Ahora En lo que ha dejado También El Bingo Interclub Es un nuevo ganador Diario De Bingo Interclub Es 2000 pesos Para Luis Butcher Quien Vemos En pantalla Con el número 42181 En la primera ubicación Del sorteo Por lotería De la provincia De Santa Fe Del pasado 6 de noviembre El vendedor Fue Pedro Bessa Así que las felicitaciones Para él Recuerde que hace muy poquito También habíamos entregado El premio Sebastián García Que se había quedado Con el premio De De Bingo Interclub Es premio diario Así que muy bien Esto ha sido todo Por este Primer bloque Enseguida regresamos No se vayan En el próximo bloque Hablamos del básquetbol menor Del fútbol menor Y les contamos La victoria Del fútbol femenino Sobre Huracán De Bustín Saner Gigante De la 9 Y además El pase A semifinales De sub 17 Y de primera división En el hockey Sobre césped Del último Fin de semana Del último domingo En el complejo deportivo El último domingo El último domingo Gracias.